Un metro sobre tierra es lo que se propone ser el nuevo sistema de movilidad urbana. Este prevé la conformación de cinco corredores de transporte radiales y uno transversal, los que funcionarán con carriles centrales exclusivos para los ómnibus. Comenzaron nuevas obras para ensanchar a Graciada, que forman parte del proyecto de corredor Garzón-Agraciada, por el que transitará el transporte que une el centro con el noreste de la ciudad. Por esta razón permanecerá cortada a Graciada entre Mariano Sagasta y Marcelino Díaz y García. Esto modificará la circulación del tránsito, incluyendo varias líneas de ómnibus urbanos y suburbanos. El proyecto final del plan de movilidad urbana de la Intendencia establece como corredores de transporte radiales Avenida Graciada y Garzón, Avenida General Flores, Avenida 8 de Octubre, Avenida Italia, Avenida Rivera y Boulevard Valle y Ordóñez. ¡Gracias!